Al menos cinco familiares de perseguidos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido secuestrados en la última semana, en una nueva embestida represiva en Nicaragua. La dirigente de la Unión Democrática Renovadora Unamos, en el departamento de Carazo y actual exiliada política, Dulce Porras, denunció que la policía secuestró en Ginotepe a su hermano Freddy Martín Porras. Fue una captura violenta, advirtió Porras, quien afirmó que se está dando un nuevo patrón represivo contra familiares de personas perseguidas por el régimen, a pesar de que ellos no se meten en política. La policía intentó capturar a Javier Álvarez Zamora, quien decidió salir de Nicaragua para solicitar protección internacional. Pero al no encontrarlo en su vivienda, los oficiales se llevaron arbitrariamente detenidas a su esposa y a su hija, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y también al ciudadano Félix Royce, yerno de Javier Álvarez Zamora. La Unión Democrática Renovadora Unamos, antes MRS, denunció que la dictadura orteguista desató en las últimas dos semanas una embestida represiva en contra de esa organización política en distintos departamentos del país. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, advirtió este sábado que la vida de la presa política Toramaría Tellez corre peligro debido a su avanzada edad y al grave deterioro físico que ha experimentado durante el año que lleva presa y el aislamiento solitario dentro de la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. La dictadura presentó imágenes de la presa política el pasado 17 de agosto por primera vez en más de un año de arresto en confinamiento solitario. En esa ocasión pudimos comprobar su deterioro físico, la marca de la tortura en su cuerpo visiblemente pálido, débil y delgado, advirtió el CENID en sus redes sociales. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, reportó que en agosto pasado el costo de la canasta básica se ubicó en los 18.000 córdobas, su precio más alto en los últimos 32 años. Las carnes, verduras, granos básicos, lácteos y huevos son los alimentos que presentan el mayor incremento en sus precios, acumulando un aumento de 1.565 córdobas entre enero y agosto de este año. El monto requerido para cubrir la cesta familiar en agosto representa casi la totalidad del salario promedio de los afiliados al Instituto Nacional de Seguridad Social. El Papa Francisco afirmó que hay diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, tras el incremento de la persecución contra líderes religiosos en Nicaragua. Esto no significa que se apruebe ni tampoco que se desapruebe lo que hace el gobierno, explicó en una conferencia de prensa en el avión papal. El pontífice dice que conoce bien la situación que están atravesando los católicos en Nicaragua y que las noticias son claras. El Papa calificó de incomprensible la expulsión de Nicaragua del nuncio Valdemar Somertag. Hay cosas que no se entienden, que no se asimilan, pero nunca hay que detener el diálogo, declaró el Papa. En la conversación aseguró que hay problemas y hay que resolverlos, y deseó que puedan regresar al país las Misioneras de la Caridad, congregación que fundó la Madre Teresa de Calcuta y que fue ilegalizada en julio pasado. Con 540 votos a favor, 19 en contra y 26 abstenciones, una amplia mayoría del Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre Nicaragua que condena en los términos más enérgicos la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia Católica en el país, en particular del obispo Rolando Álvarez, a su vez que piden al régimen de Ortega y Murillo la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos. La resolución también insta a los Estados miembros de la Unión Europea y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que inicien una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes contra la humanidad. Los eurodiputados además reiteraron su petición de que se incluya rápidamente a los jueces y fiscales nicaragüenses en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea y que se amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano. 45 países miembros de la Organización de Naciones Unidas denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos que en Nicaragua el régimen de Ortega ha seguido reprimiendo los derechos y libertades de los nicaragüenses. Además, exhortaron al régimen a colaborar abiertamente con los mecanismos de derechos humanos, restablecer el espacio cívico, liberar a todos los presos políticos, garantizar la independencia judicial, poner fin a las detenciones por motivos políticos y la represión de los medios de comunicación independientes y, además, cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU e implementar sus recomendaciones. El gobernante Frente Sandinista reciclará a 118 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla en Nicaragua, según un análisis de datos realizado por Confidencial a la lista provisional de candidatos para las votaciones municipales del próximo 6 de noviembre, publicada en la Gaceta Diario Oficial. De los 118 candidatos reciclados, 101 alcaldes pretenden reelegirse para otro periodo consecutivo y 83 candidatos a vicealcaldes también busca la reelección, incluyendo a alcaldes y vicealcaldes que posteriormente asumieron en alcaldías intervenidas por el partido de gobierno en julio de este año. En Managua, la fórmula integrada por la alcaldesa Reina Rueda y Enrique Armas será reelecta para un segundo y tercer periodo consecutivo, respectivamente. Los alcaldes de los municipios de Estelí, Matagalpa, Ginoteca, San Carlos, Somoto, Buaco, Juigalpa, Ginotepe, Ocotal, Bluefields, Masaya, Granada, León y Rivas igualmente fueron designados por el FSLN para otro periodo como alcaldes. Daniel Ortega volvió a prometer la construcción del fallido proyecto del canal interoceánico en un corto discurso que ofreció este 14 de septiembre en el acto oficial de conmemoración de los 166 años de la batalla de San Jacinto, pero guardó silencio sobre las condenas internacionales que recibió en la última semana por las constantes violaciones a los derechos humanos que ha cometido contra los nicaragüenses desde 2018. Y el canal, bueno, en algún momento será una realidad aquí en Nicaragua el canal. ¿Por qué? Porque es cierto, hay un canal por Panamá que ha sido ampliado, pero las demandas del tráfico internacional son tan grandes que se hace necesario el canal por Nicaragua. El proyecto del canal interoceánico ya cumplió nueve años desde que en 2013 fue anunciado oficialmente, pero hasta la fecha no se conoce ningún avance en su construcción. El régimen orteguista, a través de la Dirección de Migración y Extranjería, impidió el ingreso a su propio país al vicario de la Parroquia Santo Cristo de las Colinas en Managua, el padre Juan de Dios García, a la activista y socióloga María Teresa Blandón y al abogado Francisco Omar Gutiérrez, designado como defensor de Monseñor José Leonardo Urbina. El padre García y el abogado de Huaco volvían a Nicaragua después de una visita familiar en Estados Unidos. En los tres casos, las aerolíneas les notificaron antes de volar de regreso que las autoridades prohibieron su entrada a Nicaragua. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que buscará su reelección en las elecciones presidenciales de 2024, a pesar de que la reelección está prohibida en cuatro artículos de la Constitución salvadoreña. El mandatario es el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña que busca su reelección inmediata, tras una resolución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que sus aliados en el Congreso eligieron en un proceso ampliamente criticado. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.